El Titanic se hundió en dos horas cuarenta y este barco, este buque, en apenas cuatro minutos. Solo ellos dos sobrevivieron de una tripulación de en total treinta y dos. Oí como una cosa, como un aire. Y yo jugando en base, ¡boom! Agua entera que pude. Salí a flote, cogí la base, me subí a ella, empecé a llorar y a gritar. Y yo iba nadando. Pero después noté yo que me di un golpe precisamente en la cabeza. Yo lo cogí por los brazos y por los pelos y así lo subí. Él me salvó la vida. A Barça tenía unas cosas para su viviencia de comidas, unas galletitas, y no llegó a los nueve días y ya no tenía. Bueno, la barça se los acabó. Allí estábamos comiendo pescado crudo, hígado. Una vez hacían el sol, mar y cielo, pues no sabíamos dónde caminábamos. Y ya yo pensé de que ya de allí ya no salía más. Mientras al día hay esperanza y mientras se fue. Se sigue más montando. Me dijo, perdón, mañana me tiro al agua. Me dijo, acurrucate a mí, mi madre. Estoy muerto de frío. Ya verás como la Virgen de Candelaria, la Virgen de las Nieves, el Cristo de la Laguna. Lo salvo allá ahora, como a la hora y media, por ahí más o menos, le cálculo yo. Parece que oía yo, puf, 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 puf. Lo coño. Es un barco. Sí, sí, lo dije. Se comprende que lo vieron porque ellos, sin esperarlo, aparecieron andando en el mercado. ¿Y cómo fue ese momento? Es una albura. Llorando, como un niño, llorando. Yo recuerdo llamar, yo he despertado pidiendo auxilio, soborno. Andando haciendo así, como nadando. Mucha gente de aquí se encontraba a lo mejor con nosotros como diciendo, ¿cómo así aparecieron ustedes y los demás no aparecieron? Hoy cuentan su historia, ya con los pies en la tierra, pero con la mente en un océano en el que lograron sobrevivir.